Hola que tal, muy buenas tardes amigos del Dereo TV, nos encontramos esta tarde en las afueras de la delegación central de la PGR, en este sitio se encuentra una persona que es familiar de esta joven que se llama Yadira, buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se la llevaron a las 11 de la mañana cuando se hicieron los niños, yo acabo de llegar de Gómez Conacio, soy la única familia más cercana de ellos, ellos cuentan y relatan a la muchacha que los cuidaba, que se la llevaron como a las 11 exigiendo 3 mil pesos que tenían que dar cuota por las borregas, así que donde se la llevaron a esas horas ya no regresó, entonces pidieron dinero, ya no regresó desde entonces a lo que sabemos ya no regresó a la casa, hasta ahorita son 5 días ¿Cuándo fue? ¿Qué llegaron otra vez por las cosas? El jueves o viernes El jueves o viernes otra vez llegaron a saquear la casa llevándose los papeles originales de la muchacha de Yadira, los títulos de sus carros, los títulos de sus propiedades, computadora, ropa de los niños, estéreos, todas las fotos de ellas se las llevaron y no queremos los papeles y las fotos que es lo más importante porque si ellos fueron otra vez a saquear la casa es porque ya la desaparecieron y quieren llevarse con ellos todas las pruebas ¿El propósito de esta manifestación a las afueras de la delegación de la Procuraduría General de la República? Es que pues que por favor no la devuelvan, anda viva o muerta, pues yo estoy consciente de que tienen que pasar muchas cosas, porque ya es mucho tiempo y que devuelvan los papeles originales de ella, por favor, necesitamos los papeles, tengan un poquito de corazón y criterio, necesitamos los papeles para poder buscarla no tenemos ni una foto de ella, no nos dejaron nada, saquearon toda la casa llevándose todo hasta el mandado de los niños, todo, bicicletas, borregas, gallos, computadoras, televisiones, estéreos, DVDs todo lo que las muchachas les tenían, los niños, Playstation, todos se llevaron, no dejaron nada y no importa, por favor, no importa todo lo demás que se llevan, pero los papeles son muy importantes tenemos que buscarla, tengan un poquito de piedad, pues sí, necesitamos encontrarla en donde quiera que esté, necesitamos encontrarla, necesitamos fotos de ella para poder publicarla, no podemos estar así sin fotos yo soy su hermana, por favor, tengan piedad y devuélvanla, devuélvanla, viva o muerta, no importa nosotros no vamos a tomar represalias, nada más queremos sus papeles y les juro que no voy a tomar represalias, ni voy a demandar a nadie, nomás quiero los papeles de ella ¿cuántos años tenía viviendo ella allá entre los papeles? ya tenía 5 años, ella dijo que no tenía que por qué irse, ni darle cota a nadie, ella era bien valiente, es bien valiente ¿los hijos dónde estaban cuando la levantaron? al cuidado de una, el día que la levantaron estaban en la escuela y el día que fueron a saquear la casa estaban al cuidado de una muchacha y se llevaron prácticamente todo ¿sueron agentes de la policía federal? sí, de hecho ella vivía asustada porque también al empujo se lo mataron ella hizo un cuarto subterráneo con la esperanza de poderse escapar de cuidar a los niños, de que pregúntenle al niño fue todo lo que le decía, siempre les hacía simulacros para que se escondieran porque decía que si llegaba gente mala, que se escondieran el propósito no es que fuera gente mala a ellas y ya tenían problemas allá porque el papá del niño chiquito no quiso trabajar para ningún cárter y ya tenían problemas y los problemas que ella tenía, mucha gente los tiene por culpa de los federales, de todos, de los oficiales bien, regresamos sus palabras de esta forma pues una familia desesperada está a la espera del regreso con vida de quien se llama Yadira Mejía Garrido la cual desde el pasado martes fue levantada supuestamente por elementos de la policía federal y hasta el momento pues no ha sido localizada esta protesta de los integrantes de la familia no es apoyada por ninguna organización no gubernamental como en otras ocasiones, sin embargo se mantiene en la desesperación debido a que ya han acudido varias instancias en donde les han informado que no se encuentra dentro de los separos ni en calidad de detenida esta mañana lo hacen a las afueras de la delegación de la Secretaría de General de la República donde ya tienen algunos minutos sin obtener respuesta alguna por parte de los titulares de esta representación social vamos a estar pendiente de este caso los invitamos a que se mantengan informados a través del diario TV a través de la digital y el día de mañana a través de las buenas tardes que nunca se haven't por ver, porque ya no contentes Daisy y nosTRó la próxima salimos sp y seriously